Música 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 Pasarás de otro carajo Y no olvidarán el carajo Igual, igual y peor Música 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 Pasarás de otro carajo Música 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 que hoy y lograré para nosotros igual, igual que hoy ¡Qué suerte que están todos todos dos! Bueno, el tiempo es tirado en la televisión, los muchachos tenían que tomar el palet así que, agradecerles la presencia el silencio, los aplausos para mis compañeros también, que pide un fuerte aplauso también para ellos los músicos excelentes que están escuchando para la gente de la plaza, la pareja el estado de Quilme, igual que todos y para terminar osadamente vamos a hacer un dúo con mi amigo, queríamos poner a este dúo blanco y negro, pero como los dos somos más negros que el barro, dijimos no, no vamos entonces venga mi amigo Alberto Godoy pide un aplauso para él tenemos el micrófono ahí ¡Bien tomanness! ¡Bien,istín, bijo! ¡Bien,istín, bijo! ¡Bien,istín, bijo! ¡Bien,istín, bijo,istín,וס, musicians, willingly! Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino, mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. Yo soy potante en amores, por eso tan solo estoy, mi carta ya la he encurrado y si he perdido, pa' mí me voy. Yo soy potante en amores, por eso tan solo estoy, mi carta ya la he encurrado y si he perdido, pa' mí me voy. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y veo desde el olvido aquellos labios siempre tan rimos, me callo el chambel bocaro y en fin no mal grabaré, mi vida está en la milonga y se te bailando yo moriré. Revolte soy para el mazo y en su carrera me lloré el amor Yo soy un coro de aquel y el mundo entero fue mi ambición Igual que la dosas locas aplico hacia alguien de por el pie No sé, no sé, querer, querer, amor, de amor, de amor, de amor Yo iré bailando mientras la estaba en el congreso Bailando mientras la estaba en el congreso Bailando mientras la estaba Muy buenas tardes y muchas gracias ¡Muy buenas tardes y muchas gracias!